¡Pero Patrón! ¡Sí, Patrón! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Ahora a navegar este super barco! ¡Tan pronto como encuentre el botón de inicio! ¡Orby! ¡Asegúrate de que Robo Rover permanezca encerrado! ¡Arr! ¡Este polizón está guardado! ¿Cuál de estos botones? ¡Por mis percedes! ¡Vamos en camino! ¿Pudieron encontrar el Sea Patroller? ¡Todavía no, Ryder! ¡Y ahora perdí a Marshall! ¡Oh, no! Voy a intentar llamarlo. Ryder llamando a Marshall. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? No responde. Tal vez no escuche su placa. ¡Oh! ¡Esta placa es perfecta para mi nuevo cofre del tesoro! ¡Aquí vamos! ¿Perrobot? ¡Sí! Este es el plan. Escóndete detrás de ese barril. Yo sacaré así, del puente. Ahí es cuando te escabulles y tomas los controles. ¡Ten cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Cañón de agua! ¡Agua! ¡Tengo un problema para apagar mi cañón! ¡Oh, yo lo haré! ¡Es el Sea Patroller! ¡Es hora de regresar! ¡Iremos a toda velocidad! ¡Oh! ¡Apaga esos cañones! ¡Lo que me faltaba! ¡Zip Swashbuckle! ¡Recuperaremos nuestro barco! ¡Ryder! ¡Estoy feliz de verte! ¡Ryder! ¡He detectado un nuevo volcán submarino! ¡Luego las malas noticias son que... ¡Estamos atrapados dentro del cráter! ¡Y va a explotar! ¡Ayuda! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Tienen que salir del océano rápido! ¡Hay un volcán submarino y hará erupción! ¡Caquileta! ¿Dónde está? Iré por Caquileta, lo prometo. Es muy peligroso. ¡Tienen que subir ahora! ¡Está bien! ¡Cuento contigo! ¡Capitán Turbo! ¡Transuá! ¡Estamos aquí para sacarlos de ese volcán! ¡Funciona! ¡Estamos fuera! ¡Ryder! ¡Nos iremos por nuestra cuenta ahora! ¡Vete a un lugar seguro! ¡Ahora Zuma! ¡Retracta las pinzas! ¡Estoy aquí, Gallileta! ¡Te tengo! ¡Marshall! ¡Prepárense! ¡Ese submarino va a... ...pular! ¡Aaah! 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 Debemos actuar rápido antes de que ese submarino caiga y golpee el agua! ¿Lista, Sky? ¡Este cachorro va a volar! ¡Marshall! ¡Tengo un paracaídas! ¡Engánchalo! ¡Nuestro peligroso descenso se ha reducido significativamente! Siempre que surjan problemas, solo huyen por ayuda. ¡Woohoo! ¡More rescues coming at you! ¡Pfff! ¡Oye, Everest! ¿Qué fue eso? Tranquilo, Alex. Fue solo un búho ululando. ¡Pero eso no! ¿Qué estarán haciendo ustedes dos? ¡Escuchamos un sonido raro! Creo que viene del estanque. ¿Podría ser el... fantasma del estanque de ranas? Mejor vamos a revisar. Debe ser el fantasma de la historia del abuelo. Alex, escucha. No existen los fantasmas. ¡Es el fantasma del estanque de ranas! Pero será mejor que llamemos a los Pau Patrol. ¡Llegaron los Pau Patrol! ¡Encontrarán al fantasma! No teman. Nos ocuparemos. Everest, busca en el bosque. Chase y yo iremos al estanque. Como digas, Ryder. ¿Encontraste al fantasma? Sí. ¡Linterna! Estos sonidos no son de un fantasma o del alcalde Hamminger. Son de ranas muy grandes. Ranas, toro. Pero estas ranas no viven en este estanque. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Alcalde Hamminger? Alcalde, ¿qué está haciendo con esas ranas, toro? Es que... salí a caminar otra vez y se... Oh, bien. Su croar me mantiene despierto toda la noche. Así que las reubiqué aquí. Por eso no reconocí ese sonido. Su hogar está en fondo nuboso. Y por eso las vamos a regresar. Las llevaré a fondo nuboso. Podemos ir juntos, alcalde Hamminger. Oh, este será un viaje largo y ruidoso. Fun fact time. The Mighty Twins Tuck and Ella have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small. And the other can grow super big. ¡Sí, patrón! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Ryder! El balandro hundido fue tomado por Sid del pirata. Debemos alcanzar a ese balandro y devolverlo a su lugar. ¿Por qué nos movemos tan lento? ¿Qué está pasando? Ryder, hemos seguido al balandro, pero ahora las cosas se ven muy extrañas. Creo que el balandro está jalando hacia atrás. El viejo barco hundido tiene una babosa gigante adentro. Usaba el balandro como si fuera una especie de caparazón. ¿El balandro es su hogar? Sí. Habla Ryder. Tienes que devolver el balandro. Arr, este pirata nunca se da por vencido. Yo lo encontré. ¡Es mío! Muy bien, Rocky. Tendremos que cortar el cable. Prepara tu soplete. Estaré atento a tu señal. Chase, necesitamos que la babosa permanezca quieta mientras cortamos el cable. Debería haber Charky de calamar para calmarla. ¡Oh, sí! ¡Lo encontré! Muy bien, Rocky. ¡Ahora! ¡La babosa paró! ¡Ahora! Chase, baja tu gancho ahora. Rocky, enganchalo al balandro. ¡Gancho seguro! ¡Retrocede, Chase! ¡Le mostraremos a Chase dónde estaba el balandro! La babosa estará feliz ahí. Ryder, gracias de nuevo por salvar el área de buceo y el hogar de la babosa. De nada, babosita. Y cuanto nos necesites, solo... ¡Por ayuda! It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. What object gave Paw Patrol superpowers? A stinky sock, a shiny cup, a meteor, or a pencil. I wonder what it could be. It's a meteor. The mighty meteor gave Paw Patrol their superpowers. ¡No! 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 ¡Bienvenido a Ladriburgo, señor Estrellas! ¡Es un honor estar aquí! Me encantaría que me acompañaras a tomar el té esta tarde antes del concierto. ¡Súper! Me pregunto por qué Luke está tardando. Princesa, busqué en su camerino y en todo el castillo. ¡Y no está en ninguna parte! Luke Estrellas está perdido. Será mejor que llaman a los Paw Patrol. ¡Paw Patrol! Estoy tan feliz de verlos. Hola, princesa. Llegamos tan rápido como pudimos. Rocky, tú y yo buscaremos dentro del castillo. Skye, tú busca afuera. ¡Andando! ¡Entendido, Ryder! ¡Muy bien! Me temo que nunca lo encontrarán. Y que el centro de atención será todo mío. ¡No está detrás de esta pared! Sigue buscando. Skye, ¿alguna señal de Luke? ¡Veo algo! ¡Parece un sombrero! ¡Está atrapado en una ventana en la Torre Este! ¡Gran trabajo, Skye! La pared interior de la Torre Este debe estar justo aquí. Rocky, escanea esta pared. ¡Un ascensor oculto! ¡Es Luke! ¡Está en un cuarto allá arriba! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Robble, Skye, nos vemos fuera del castillo! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Garra de construcción! ¡Mi sombrero de la suerte! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Me salvaron! ¡Hola, chicos! Hubiera llamado, pero Sweetie tomó mi teléfono y me atrapó aquí. Pero al menos estás bien. ¡Ahora te llevaremos al concierto! ¡Danas y caballeros! ¡Luke llega! ¡¿Qué tal, Ladrifurgo?! Disculpe la demora, princesa. ¡Luke! 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 Sea Patrol, listos para la acción, Capitán Jefe Ryder. ¡Genial! Porque el Sea Patrol tiene una misión diferente hoy. Llevaremos el Sea Patroller a la Granja de Al. ¿Ah? La Granja del Granjero Al se inundó anoche. ¡Zuma! Usa tu submarino para sumergirte y descubrir qué causa esa inundación. ¡Listo, preparado, mojado! ¡Vaya! ¡Por el heno de mi establo! Perrobot, activa el modo acuático. ¡Zuma, descubre de dónde viene esa agua! ¡Claro, Capitán Ryder! ¡Wow! ¡Esta es una granja muy extraña! ¡Oye, Ryder! ¡Encontré una manguera que todavía está abierta! De acuerdo, Zuma. Sigue esa manguera al grifo y ciérrala. Si tan solo hubiera removido la roca del resumidero. Eso es lo que mantiene el agua aquí. Si está bloqueado, lo arreglaremos ahora. Rubble, lleva tu equipo y mueve esa roca para drenar el agua. ¡Es hora de hacer que el agua fluya! ¡Esa es una gran roca! ¡Pero puedo moverla! ¡Listo, Ryder! Será mejor que salgas de ahí, Rubble. Drenar el agua causa una poderosa corriente. ¡Lo haré! ¡Reversa! ¡Gracias por todo, Sea Patrol! ¡Salvaron mi granja! Cada vez que encuentre su granja bajo el agua, solo aúye por ayuda. ¡Granjero hay! ¡Olvidé cerrarla! ¿Manguera? ¡Oops! ¡Lo siento! Todos cometemos errores. Skye, Rocky y Zuma están perdidos. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlos? ¡Pu Patron! ¡Pu Patron! ¡Pu Patron! ¡Listos para la acción, J.Z Raider! ¡Jace! ¡¿De verdad eres tú?! ¡Sí! ¡Gallileta y yo nos quedamos dormidos! ¡Y cuando despertamos, de alguna manera cambiamos de cuerpo! ¡Wow! ¡Eso es extraño! ¡Pu Patron! ¡Gracias por venir, cachorros! ¿Y Gallileta? Un viento muy fuerte levantó el barco del Capitán Turbo y lo llevó hasta la montaña de Jake. Rocky, construye un remolque para que podamos llevar el barco a la bahía. ¡Y Chase! Necesito que uses tu grúa para llevar el barco al remolque. ¡Pu Patron! ¡Entra en acción! ¿Dónde están Chase y Gallileta? El trabajo en equipo lleva tiempo, pero va mejorando. ¡Sé que lo lograrás, Gallileta! ¿Es así, Chase? Rocky, empieza a construir el remolque. ¡El remolque está listo! De acuerdo, Marshall. Llevemos el remolque a tu camión para regresar el barco a la bahía. ¡Si el remolque se estrella, el Flounder quedará hecho pedazos! ¡Cachorros! El remolque está bajando la montaña a toda velocidad y se dirige hacia ustedes. ¡Deprisa! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Estamos justo frente al remolque! Cuando diga hora, comienza a bajar la velocidad. ¡Ahora! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Y... ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Todo está bien, Capitán Turbot? ¿Oh? ¿Oh? ¿Hola? ¿También usted? Wally y yo queríamos decirte que se siente fantástico que el Flounder esté de vuelta en el océano. ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Tengo mis patas otra vez! ¡Qué sueño más extraño! Fun fact time! ¡Pau Patrol's team vehicle, the Paw Patroller, has eight wheels! ¡That's a lot of wheels! ¡Sí, Patrón! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Raider! François y el Capitán Turbot tienen problemas de las aguas profundas. ¡Wow! Las ballenas son muy pacíficas. Nunca había visto a una hacer eso. Yo tampoco, Zuma. Algo debe estar molestándola. Pero primero, ayudemos a los Turbot. Para esta misión necesitaré a... ¡Zuma! Quiero que distraigas a la ballena de ese submarino. Y... ¡Rubble! Usa tu brúa para girar el submarino hacia arriba. ¡Hurra! ¡La ayuda está aquí! ¡Ahí está! ¿Y la ballena está aquí también? Zuma, ve si hay alguna manera de moverla. ¡Oye, ballena! ¿Quieres jugar? ¡Apuesto que no me atraparás! De acuerdo, Rubble. Es tu turno. ¡Ah! Gracias, Rubble. Estamos de pie otra vez. ¡Vámonos! ¡Oye! ¿A dónde fue la ballena? ¡Ahí estás! ¿Qué estás haciendo? Ryder, algo anda mal con ella. No deja de frotarse la boca. Ve si puedes acercarte un poco. ¡Ryder! ¡Lo veo ahora! ¡Hay algo atrapado entre sus dientes! Rocky, ayudemos a Zuma a limpiar esos grandes pies. La pobre debe tener un dolor de muelas gigante. Esta ballena necesitó un cepillo e hilo dental. ¡Me encargaré, Ryder! ¡La cuerda del salvavidas! ¡Gran idea! ¡Abre pie! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, cachorros! Y cuando tengas problemas de boca, solo aúlla por ayuda. Y con dientes limpios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡La Reliquia Dorado desapareció! ¡Khen! ¡Divídanse y busquen! ¡Reider! ¡Carlos! ¡Por aquí! ¡Encontré guayas de patas! Nunca había visto algo como esto ¡Wow! ¡Tiene patas muy, muy grandes! La reliquia desapareció y un animal de grandes patas estuvo aquí ¡Pata grande debió tomarla! No sabemos qué es la criatura Pero sí sabemos que una reliquia tan vieja debería estar en un museo ¡Y tenemos que recuperarla! ¡Rager! ¡Acabo de ver algo dorado y brillante moviéndose entre los árboles! ¡Ese sonido es Mandy! ¡Está en problemas! ¡Oh no! ¡Pata grande la tiene! ¡Mandy! ¡Te ayudaré! La reliquia va a caer hacia el río Skye, ¿puedes tomarla con tu pinza? ¡Pinza! Atención amigos, miren estas marcas en la reliquia dorada Se parecen a esas misteriosas huellas de patas Entonces, ¿no fue Pata grande quien hizo las huellas? ¿Las hizo la reliquia? ¡Con ayuda de los monos! Gracias por devolver la reliquia a salvo, Ryder No hay problema Y cuando nos necesites, solo ¡Oka! ¡Oka! ¡Por ayuda! It's time for Paw Patrol Trivia How well do you know the pups and the world of Adventure Bay Let's find out Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest Hmm, who says that? It's Rocky Don't lose it, reuse it is said by Rocky Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it Oh, una familia de murciélagos Mira como esos pequeñines están durmiendo Vuelve a dormir, bebé murciélago Aún no es hora de levantarse Ah, esto no es oro Solo es una vieja tapa de botella ¡Cuidado! ¿Qué ves? Hay gente ahí abajo Oh, será mejor que les avise ¡Cuidado! ¡Desnisa viento de rocas! ¿Qué es este ruido? ¡Desnisa viento de rocas! ¡Wow! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, murciélagos! ¡Sálganle a la cueva! ¡Wow! ¿Ya acabó? Sí, ahora sí ¿Están todos bien aquí? Estamos bien, tío Otis Y gracias por la advertencia ¡Oh, no! ¡La familia de murciélagos está atrapada adentro! ¡Resistan, amiguitos peludos! ¡Vamos a llamar a los Paw Patrol! ¡Wow! Ese es el doble de rocas que esperaba ver Descuida, bebé murciélago Sacaremos a tu familia muy pronto Everest, ya sabes qué hacer ¡Pinsas! ¡Es hora de quitar esta enorme roca! ¡Gracias por salvar a los murciélagos, Paw Patrol! Cuando unos murciélagos necesitan dónde dormir Solo aúyen por ayuda ¡Paw Patrol! ¡Esta bici es increíble! ¡Vum, lum! ¡Vum, lum, lum, lum! ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! Será mejor que llame a los Paw Patrol Todos vamos a estar muy bien, amigos Yo creo ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡Oh! ¡Oh, eso! ¡Chase! ¡Detene ese carrito con tu red! ¡Red! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Ahora detener a Alex! ¡Conseguiré más ayuda! ¡Zuma! ¡Debes traer tu aerodestrador al fondo de la colina! ¡Rápido! ¡Enseguida, Ryder amigo! ¡Oh, oh! ¡La bahía! ¡Al frente! ¡No te preocupes, amiguito! ¡Yo te ayudaré! ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos De nada, Alex Siempre que tengas un problema ¡Sólo aúlla por ayuda! ¡Woohoo! ¡More rescuos coming at you! ¡Pow Patrol! ¡Bienvenidos al concurso de observación de aves de Bahía Aventura! ¡Me acercaré sigilosamente a muchas aves increíbles y les tomaré una foto con mi cámara! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuero! ¡Una carraca blanqueazul! ¡Oh! ¡Un nido! ¡Una foto de sus polluelos sin duda me haría ganar! ¡Ajá! ¡Tengo una idea mucho mejor para ganar este concurso! ¡Pow Patrol! ¡Será mejor que llámenlos Paw Patrol! ¡Estoy aquí arriba, Paw Patrol! ¡Lo ayudaremos a bajar y volverá al concurso de observación de aves! ¡Escalera! ¡Bien, Capitán Turbot! ¡Ya puede bajar! ¡Mis pies no alcanzan la escalera! ¡Yo le ayudaré! ¡Estoy bien! ¡Y la mamá pájaro también! ¡Ah! ¡El nido! ¡Nos encargaremos del nido, Capitán! ¡Solo baje! Rocky, tenemos que encontrar algo que sirva de nido para las aves. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Descuiden, Pajaritos! ¡Les traje un lindo y cómodo nido nuevo! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Ahora hay que llevar el nido a un lugar seguro! ¡Ahí hay uno! ¡Resiste, Rocky! ¡Todo listo, Pajaritos! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Creo que esa carraca blanqueazul acaba de decir gracias! Fun fact time! The Mighty Twins, Tuck and Ella, have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small, and the other can grow super big. ¡Paw Patrol! Hola, Everest. ¿Qué está pasando? ¡Rider! La señorita Marjorie y Maynard están atrapados en el libro móvil y van fuera de control por el camino de la montaña. ¡Vamos en camino! No hay libro móvil muy rápido para un Paw Patrol. ¡Chase! Adelanta el libro móvil y despeja el camino. ¡Estuvo cerca! ¡Hola, Ryder! Estoy muy feliz de verte. Acércate, luego lanza tu gancho. ¡Gancho! ¡Kai! ¡Ahora, tu turno! Parece que alguien está haciendo té. ¿Qué está pasando? ¿Nos movemos? Señorita Marjorie, abróchese de la vez. ¡Maynard! Salvaremos a Maynard y los libros. ¡Woohoo! ¡Gracias, Ryder! ¡Oh, no! Conseguiré más ayuda. Rocky, Raboon, nos vemos en el camino de la montaña. ¡Rider! ¡Hay un tren que viene rápido! ¡Kai, usa tu gancho para desacelerar el libro móvil! ¡Lo tengo! ¡Peloto automático! ¡Hola, Maynard! ¡Abréchate el cinturón! ¡Los frenos no funcionan! ¡Probaré el freno de emergencia! ¡Eso no es bueno! ¡O aquí, Raboon! ¡Necesito una rampa! ¡Oye! ¡Apuesto a que esas vigas de acero funcionarían rápido! ¡El tren casi llega! ¡Lo hicimos! ¡It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. What object gave Paw Patrol superpowers? A stinky sock, a shiny cup, a meteor, or a pencil. I wonder what it could be. It's a meteor. The mighty meteor gave Paw Patrol their superpowers. ¡Paw Patrol! ¿Eh? ¡Paw Patrol! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! ¡No es una especie que haya visto antes! ¡Es hora de correr, Osado Dani! ¡Es Osado Dani X! Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo. ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! ¡Desearía que esto fuera más rápido! ¡Yo lo arreglaré! ¿Se encuentran bien? ¿Qué pasó? Íbamos muy rápido y se rompió. Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña. ¿Monstruo de la montaña? ¡Era grande y verde y se fue hacia el bosque! ¡Llamaré a los Paw Patrol! ¡Escalera! ¡Hola Alex! ¡Tú primero! ¡Súper! ¡Pero ten cuidado! ¡Estamos bien! ¡Gracias, Raider! ¡Espero que encuentren pronto al monstruo! ¡Everest! ¿Encontraste algo en el bosque? ¡Raider! ¡Encontré el monstruo! ¡Sólo es la alcaldesa Goodway cubierta de lobo verde! ¡Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad! ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! ¡Alcaldesa Goodway, ¿se encuentra bien? ¡Ahora sí! ¡Gracias a ti, Everest! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡No fue nada, alcaldesa Goodway! ¡Cuando se sienta como un monstruo! ¡Sólo... ¡Rar! ¡Por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Te doy la bienvenida a Bahía Aventura, Oscar! ¡Bien, debo irme! ¡Adiós a todos! ¡Debemos encargarnos de una destrucción! ¡Dime, ¿tienes sed? ¡Cañón de agua! ¡Ah! ¡Bueno, parecía más relajado cuando picoteaba el auto para intentar llegar a Gallileta! ¡O tal vez sólo trataba de llegar a su peluche! ¡Aww! ¿Crees que él extraña a su amigo? ¡Vamos a averiguar! ¡Aww! ¡Hola, Oscar! ¡Sígueme! ¡Casi llegamos, Rubble! ¿Estás bien, Marshall? Sí, estoy bien, pero este fue un viaje muy movido. Creo que algunas de mis manchas se soltaron. ¡Oh, miren! ¡Los ponis le dan la bienvenida a Oscar! ¡Aww! ¡Nuestro bebé al fin está en casa! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡No fue nada! ¡Cuando nos necesiten, sólo por ayuda! Skye, Rocky, and Zuma are lost. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlos? ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Tenemos una emergencia, equipo! ¡El abuelo no tiene jarabe! ¡Debemos ir al árbol de jarabe y conseguir más! ¡La mini patrulla entra en acción! ¡El árbol de jarabe! ¡Lo encontramos! ¡Ahora sólo giro esta cosa y... ¡Woohoo! ¡Tenemos jarabe! ¡Es súper lento! ¡Tal vez pueda acelerarlo! ¡Ups! ¡Alex! ¡Hola, abuelo! ¡Conseguí más jarabe! ¡Mucho más! ¡No quiere volver a su sitio! ¡El jarabe es muy pegajoso! ¡Oh, oh! ¡Lo sé! ¡Lo hice! ¡Detuve el jarabe! Bueno, la mayor parte. ¡Pero tranquilo! ¡La mini patrulla nos ayudará! ¡Nos hará falta un poco más de ayuda! ¿Puedes sacar mi teléfono? ¡Sí! ¡Sí! ¡Los PAW Patrol están aquí! ¡Cañón de agua! ¡Está fría! ¡Pero no estamos pegados! ¡Gracias, Marshall! ¡Vamos, abuelo! ¡Espera, Alex! ¡Ups! ¡Lo siento! No hay problema. Arreglaremos el grifo. ¿Verdad, Rocky? Así es, Ryder. ¡Garra! Bien. Alex, saca el dedo a las tres. Uno, dos, tres. ¡Está arreglado! ¡Son los mejores panqueques! ¡No podría comer ni un bocado más! Si no fuera por los PAW Patrol, Alex y yo aún seguiríamos en el bosque. ¡Sí! ¡Gracias, Ryder! Siempre que estés en un lío, solo aúlla por ayuda. Fun fact time. PAW Patrol's team vehicle, the PAW Patroller, has eight wheels. That's a lot of wheels. ¡POW Patrol! ¡Mira eso! ¡Ya casi anochece! ¡Y la agaña gigante de las cavernas está por salir! ¿Qué haremos, primo? ¡Los PAW Patrol! ¡Estamos a salvo! Bien, Capitán Turbo. Como está al revés, lo sacaremos primero. ¡Ah! ¡Pinzas! ¡Y rápido! ¡Antes de que aparezca esa aterradora y peluda araña gigante de las cavernas! ¡Sujétese con fuerza, Capitán! ¡Oh, oh! ¡Buen trabajo, Rubble! Muy bien, cachorros. Ahora liberen a François. Solo sacaré su pierna de aquí. ¡Rocky necesita más ayuda! ¡Rocky, vuela al otro lado de la ateraraña y tira de ella con tus pinzas! ¡De inmediato! ¡Oh! 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 ¡Ahújase como un estion de bola! ¡Oh! Ahora lo llevaremos a un lugar seguro. ¡Yu-hu! ¡Les falta un turbot! ¡Y una araña gigante viene hacia aquí! ¡Esa sí que es una sombra enorme! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sujétese, Capitán! ¡Detengo! ¡Oh, miren! ¡Es la... ¿Araña gigante de Blanca Bermas? ¿Pueden creer que nos asustaba ese adorable arácnido? ¡P-P-P-Pow-Pow Patrol! ¡Pow-P-Pow Patrol! ¡Пose those paws! ¡We've got another rescue coming right up! Para celebrar el cumpleaños número cien de la Campana, Gallileta quiere mostrarles un nuevo truco! ¡Ring! ¡Oh! Estaba agitando sus alas para desearles a todos un feliz día de la campana. ¡Bien! ¡Eso fue increíble, gallileta! Sí, brilla. Es... ¿Qué es eso? Vine para llevarme a esa gallina y su sombrero brillante. ¡Vuelve aquí con mi gallileta! Ahora, dame ese sombrero. Debo llamar a Ryder. ¿Qué ocurre, alcaldesa Woodway? ¿Eres tú, gallileta? ¡Wow! Será mejor que se cubra, alcaldesa Woodway. Pero descuide. No hay gallina demasiado grande para un Paw Patrol. ¡Oh, no! Ahí vienen esos molestos cachorros. ¡Robo! ¡Despeja el camino para gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ay, gol! ¡Buen trabajo, Rumble! ¡Buen trabajo, Rumble! ¡Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, gallileta! ¡Sígueme! ¡Ja, ja, ja! Gracias, Mighty Pups, por salvar el día de la campana. Y gracias a ti, Gaileta, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte. Por nada, Alcaldesa Woodway. Cuando tenga un problema, solo aúye por ayuda. It's time for Paw Patrol Trivia. How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out. Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, Rubble, Sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky. Don't lose it, reuse it is said by Rocky. Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it. Paw Patrol! Navegando en el desierto en busca del tesoro, y si lo encontramos, será para los tres. Con el buscador, al viento sigo yo. ¡Yohú! Ryder, qué bueno que llegaron. Los niños no están en ninguna parte. Lo encontraremos. Este gataviento apunta exactamente hacia donde sopla el viento. Y cuando sepamos en qué dirección va el viento, Zuma usará sus habilidades para arrastrar a los niños. Bien, llegó la hora de zarpar. ¡Oh, no! ¡La vela! ¡Todos, sujétanse fuerte, rápido! Y tú no te muevas de ahí, gallileta. ¿Cómo vamos a bajar? No lo sé. ¡Ryder! ¡Lo encontré! ¡Aquí! Y ahí está la tripulación. ¡Aquí, mamá! ¡Guau! ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Y cómo vamos a bajarlos? Muy bien. Julia, tú vas primero. No sé, gallileta. Yo también tengo miedo. Pero todo estará bien. Ryder, el viento empeoró y hace que el arnés se tambalee mucho. Tienes razón, Skye. Regresa aquí con el helicóptero. ¡Tirolesa! Amigos, ¿están listos para dar un paseo? ¡Gallileta no puede esperar! ¡Y yo tampoco! ¡Aaah! Ryder, gracias por traer a todos a casa sanos y salvos. Cuando unos piratas de tierra se pierdan en el desierto, solo digan, ¡Aaah! ¡Por ayuda! ¡Catrall Patrol! ¡Poo Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Los teléfonos están desapareciendo por toda vaya aventura. ¡Oh, no! ¡Gallileta! ¡Y la gente no puede llamarnos por ayuda! ¡Por eso este es un rescate máximo de cachorros policías! Chase, necesito que uses tus habilidades para liderar al equipo. Necesitaremos a todos los cachorros para resolver este caso. ¡Muy bien! ¡Poo Patrol, entra en acción! ¡Qué bueno que llegaron, Poo Patrol! ¡Nos encargaremos, Katie! ¡Marshall, usa la escalera y baja, Kali! ¡De inmediato, jefe! ¡Escalera! ¡Eso hace cosquillas! Señor Porter, ¿puede decirnos qué pasó aquí? Estaba jugando a atrapa el maíz cuando escuché que los botes de basura se cayeron. Así que fui a recogerlos y dejé mi teléfono justo ahí. Tal vez encontremos más pistas cerca de los botes de basura. Rocky, usa tu escáner y veamos qué puedes encontrar. ¡Escáner! ¡Shake! Encontré unas huellas. Y son muy pequeñas. ¿Los fantasmas pueden dejar huellas? Estas huellas huelen a... ¡Sandía! ¡Sigamos ese olor! ¡Es un mapache! ¡Un mapache bailarín! Ya sé qué pasó. Los mapaches buscan comida por la noche. Por eso se llevó todas las sandías. Tengo una idea. ¿Cuál es el plan? ¡Eso es, mapache! ¡Es hora de bailar sin parar! ¡Sí! ¡Son los mejores! ¡Los encontraron! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! ¡De nada, amigos! ¡Woo-hoo! ¡More rescues coming atcha! ¡Raw Patrol! Ryder, qué bueno que llegaron. No podemos encontrar a las cabras por ninguna parte. Las encontraremos. Y también repararemos el corral. ¿Verdad, Rookie? Así es. ¡Desarmador! El corral está listo para los chivitos. ¡Vamos! Hola, alcaldesa Woodway. ¿Qué ocurre? Las cabras bebé de Yumi se acaban de comer mi toalla de playa. ¡Vamos en camino! Cachorros, las cabras están en la playa. ¡Tenemos que encontrarlas! ¡Entendido! ¡Vengan aquí, cabras bebés! ¡Se subieron a nuestra balsa! ¡Súper! ¿Pero ahora cómo las bajamos de ahí? ¿Ah? La marea subió y se llevó la balsa. Justo cuando no queríamos que lo hiciera. La alcaldesa Woodway dijo que mis cabras estaban aquí. ¿Dónde están? Creo que querían... ...navegar. Zuma, necesitamos un rescate acuático. ¡A no mergirnos! ¡La ayuda ya está aquí, pequeñines! ¡Oh, no! Ryder, mordieron las cuerdas que unían la balsa y ahora están flotando a la deriva. Hay que buscar la forma de unir esos troncos otra vez. Tal vez podrían correr, como en la clase de yoga. ¡Corran, cabras bebé! ¡Corran! ¡Buen trabajo, amiguitos! ¡Sigan así! ¡Yo los llevaré de vuelta a la orilla! ¡Mis bebés! Gracias, Pau Patrol. No fue nada. Cuando tus cabras de yoga escapen, solo aúlla por ayuda. El único lugar al que estos pequeños irán es a casa. ¡Pau! Fun fact time. The Mighty Twins, Tuck and Ella, have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small, and the other can grow super big. ¡Chao, Patrón! Mighty Pups, listos para la acción, Jefe Ryder. Gracias por venir tan rápido, cachorros. Al parecer hay un nuevo villano en la ciudad. No sabemos quién es, pero sí sabemos que tiene superpoderes. ¡Guau! Quien quiera que sea, es super rápido. Y super fuerte. Por eso que para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Rubble! Quiero que uses tu superfuerza para enderezar esos rieles. ¡Mighty Rocky! Necesito que uses tus herramientas para volver a juntar esas vías. ¡Muy bien! ¡Mighty Bobs, entra en acción! ¡Oh, no! ¿Qué le hizo ese villano a los rieles? ¡Nada que no pueda deshacer! Kelly Daily en la escena para ustedes. Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura. ¡Oh, oh! Está más cerca de lo que pensábamos. Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas. Rubble, ve y advierte al conductor. ¡Enseguida! ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh, no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Ramón! ¡Gracias, cachorros! ¡Y lo vieron aquí primero! ¡Los Mighty Pups salvaron el tren! ¡It's time for Paw Patrol Trivia! ¿Cómo well do you know the pups and the world of Adventure Bay? ¡Let's find out! What object gave Paw Patrol superpowers? A stinky sock, a shiny cup, a meteor, a meteor, or a pencil? ¡I wonder what it could be! It's a meteor. The Mighty Meteor gave Paw Patrol their superpowers. ¡Ahí va la masa para la pizza! ¡Bien, Ryder! ¡Masa estirada! ¡Ahora un poco de salsa! ¡Y no olvides ponerle el queso! ¡Ahora está lista para el horno! ¡Abran paso a la pizza! ¡Huele muy pizzalioso! ¡No puedo esperar para comer una rebanada! ¡Aún no podemos comernos las pizzas! ¡Debemos hacer la torre más alta del mundo! ¡Para que pongan nuestra foto en el libro de récords! ¿Torre de pizzas? Yo ganaré ese trofeo. ¿Verdad, gatito? ¡Estoy muy nerviosa! El juez llegará en cualquier momento y quedará muy sorprendido cuando vea nuestra torre de pizzas. ¿Alguien dijo pizzas? ¿Como la torre de pizzas más alta y magnífica del mundo? Creí que nosotros romperíamos el récord y ganaríamos el trofeo. ¡No haremos! ¡A el récord se lo adjudicará Bahía Aventura! ¡No cuente con eso, alcaldesa! Porque Fondo Nuboso está aquí para ganar. Dejen pasar la torre de pizzas de Bahía Aventura. ¡Hola! ¡Estoy atorado! ¡Y ahora me estoy moviendo! ¡Rider! ¡Por favor, ayuda al juez! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude! Kai, usa tu arnés para llevar al juez a un lugar seguro. Este sí que es un rescate digno de un récord. ¡Listo! ¡Y esa es la torre de pizzas más alta del mundo! ¡Sí! ¡Raú patrón! ¡Braúpatrón! ¡Braúpatrón! ¡Listos para el acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros. Olivia de la Destruz está en problemas. Cachorros, ella va a estar bien porque vamos a ayudarla. Rubble, usa tu grúa para mover la roca y liberar a Olivia. Skye, usa tu arnés para sacar a Olivia del cañón. ¡Pow Patrol, entra en acción! Ryder, sabía que llegarías pronto. Estará bien, Oscar. Ayudaremos a Olivia. ¡Grua! ¡La tengo! ¡Hacia arriba! Ok, Skye, usa tu arnés. No creo que a Olivia le guste volar. Tengo que dejarla abajo. Debemos encontrar otra forma de llevarla con sus huevos. Pobre Olivia. Le duele la pata. Si no puede caminar a casa... ¡Necesitamos ruedas! Perrobot, ¿estás ahí? Necesito que traigas el Paw Patroler para llevar a Olivia de vuelta al rancho. Ya llegó el Paw Patroler, Olivia. Perrobot puede llevarte. ¡Vamos a meter a Olivia adentro y... ¡Cachó, chó! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Kyber! Perrobot, usa tus jets para alcanzarlos y traerlos aquí. ¡Alto! ¡Para! ¡Ap! 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 ¡Ua! ¡Gracias, Perrobot! ¡Gracias por salvar nuestra familia de avestruces, Ryder! No hay problema. Siempre que sus pájaros necesiten, solo ahuyen por ayuda. Skye, Rocky y Zuma están perdidos. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlos? ¡Vamos con otro rescate de pupa! ¡Ryder, mira eso! Esas grandes huellas parecen patas de elefante. ¡Los escucho! ¡Se dirigen hacia allá! ¡El estruendo es realmente fuerte aquí! ¡Oh, un bebé elefante! ¡Oh, es Snort! ¿Pero cómo puede un elefante tan pequeño hacer tanto estruendo? Creo que sé por qué. Algo se atascó en la pata trasera de Snort. ¡No, Randy! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelve, Snort! ¡Solo tratamos de ayudarte! ¡Oh, no! ¡Ryder, Snort se dirige hacia el río! ¡Y ese río corre rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tracker, ¿puedes saltar la balsa y usar tus cables para detenerla? ¡Por supuesto! ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh, no! ¡Miren este desastre! ¡Mejor lo limpiamos, Mini Patrol! ¡Oigan! ¿Dónde está Tortuga? ¡Oh, ahí está! ¡Tortuga, regresa! ¡Vamos, equipo! ¡Tortuga se mueve muy rápido! ¡No queremos que se pierda! ¡Mini Patrol, entra en acción! Estoy segura de que Tortuga se fue por... ¡allá! ¡Ah! ¡Esta no es Tortuga! ¡Es el tazón del museo! ¡No sabía que caminaba! ¡Ay, un ratoncito! ¡Entonces Tortuga todavía debe estar en el museo! ¡Ah! ¿Dónde está el museo? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh! ¡Es hora de llamar a los Paw Patrol! ¿Puedes ver algo, Chase? Aún no, Ryder. Encienda tu linterna. Tal vez Alex la vea. ¡Linterna! ¡Alex! ¡Chicos! ¡Alguien nos está buscando! ¡Creo que son los Paw Patrol! ¡Estamos por aquí! ¡Chase, alumbra en esa dirección! ¡Ay! ¡No pueden vernos! ¡Pero apuesto a que verán esto! ¡Estamos aquí! ¿Este es? ¡Alex! ¡Lo encontramos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lamento haberme ido sin avisar, Ryder! ¡Prometo que no saldré yo solo por la noche nunca más! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Al, Yumi y Bettina iban camino a casa cuando se quedaron atrapados en el puente levadizo! ¡Y ahora el puente no funciona! ¡Chase! ¡Usa tu grúa para evitar que la camioneta resbale y caiga al río! ¡Marshall! ¡Usa tu escalera para alcanzar la camioneta del granjero Al! ¡Y... ¡Rochie! ¡Usa tus herramientas para arreglar el puente! ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! ¡Eso fue rápido, Rocky! Y parece ser del tamaño correcto Pero no tiene el número correcto de dientes ¡Se ve bien! ¡Chase! ¡Enciende tu grúa! El tamaño y el número correcto de dientes ¡Trinquete! ¿Cuánto te falta, Rocky? Necesito unos minutos Voy a pedir refuerzos ¡Sky! ¡Necesito que nos ayudas con Bettina! ¡Este cachorro va a volar! ¡Chase! ¡Usa tu red para amortiguar el aterrizaje de Bettina! ¡Pero va a aterrizar al otro lado del puente! ¡Rocky! ¡Encárgate de la grúa! ¡Chase! ¡Yo te llevaré hasta allá en mi todoterreno! ¡Espera, Ryder! ¡Ten cuidado con la separación del puente! ¡Red! ¡Funciona! Rocky, ayuda a Al a bajar del puente tirando del cable y retrocediendo al mismo tiempo ¡Entendido, Ryder! ¡Gracias por bajarnos de ese puente, Paw Patrol! No se preocupe, cuando estén en problemas, solo digan ¡Muuuuuuu! ¡Por ayuda! Disfruta de episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon It's time for Paw Patrol Trivia How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out Which pup says, don't lose it, reuse it? Rocky, rubble, sky, or Everest? Hmm, who says that? It's Rocky Don't lose it, reuse it is said by Rocky Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it ¡Paw Patrol! Y que mi sombrero sea más alto Es el sombrero de copa más alto del mundo ¡Alcalde Handinger, detenga esto de inmediato! Si puede tener una estatua de una gallina Puedo hacer el tallado del alcalde más grande del mundo ¡Yo! ¡Llamaré a Ryder! ¡Es mucha roca la que talló del acantilado! Rubble tiene razón, esa colina no es estable ¡Ridículo! ¿Un momento? ¿Por qué las orejas de mi estatua son puntiagudas como de gatito? ¡Oh, no importa! ¡Lo terminaré yo mismo! No le pidas a un gatito que haga el trabajo de un alcalde. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Yo también. Pediré refuerzos. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, necesitamos su ayuda. ¡Ajá! Ahora sus orejas son perfectas como las mías. ¡Hecho! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se dirige directamente a Bahía Aventura! ¡Kai! Yo me encargaré de llevar la roca hacia la bahía. Tú encuéntrame un camino hacia el muelle. La costanera está despejada. Recinta, amigo alcalde. Lo salvaré. ¡Tanto trabajo! Ahora solo laverán los peces. ¡Pao Patrol! Una vez que terminemos de inflar estos globos, estaremos listos para... ¡La fiesta! ¡Ay! ¡Alguien tiró toda la comida! ¡Mira, tía alcaldesa! ¡Hay un pavo volando! ¿Qué? ¡Es hora de llamar a los Pao Patrol! Hola, alcaldesa Woodway. Ryder, Gajileta está muy enfadada. ¡Y el pavo inflable salió volando! ¿Salió volando? ¡Lo veo! Y creo que veo algo más. Es uno de los gatitos del alcalde Hamlinger. ¡Descuide! ¡No hay pavo volador difícil para un Pao Patrol! ¡Ryder! ¡Me estoy acercando al pavo! ¡Bien! ¡Vamos detrás de Team Sky! ¡Ryder! ¡Veo una manilla en la base del pavo inflable! ¡Intentaré engancharlo para regresar el pavo al suelo! ¡Genial! Primero salvemos al gatito y luego al pavo inflable. ¡Chase! ¡Usa tu red! ¡Rak! 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 ¡Ryder! ¡Mira! ¡Todavía no uses tu gancho, Sky! ¡Quedan más gatitos! ¡Ahora iré por ese pavo volador! ¡Gancho! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Sky! ¡Bien! ¡Hora de irnos! ¡O llegaremos tarde a la cena! ¿Ryder? Quiero agradecerte por rescatar a mis gatitos. ¡De nada, alcalde! Y la próxima vez que esté volando con un pavo gigante, solo aúye por ayuda. ¡Woohoo! ¡More rescues coming action! ¡Go, Patrol! ¡Go, Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Algo pasa en los Juegos de Bahía Aventura! ¡Todas las medallas desaparecieron! ¡Eso suena como un gran misterio! ¡Esta misión requiere un trabajo de detectives! ¡Usaremos un equipo de cachorros policiales de primer nivel liderados por un experto, Chase! ¡Entendido! ¡Pao, Patrol! ¡Entra en acción! ¡Go, Raider! ¡Debes encontrar esas medallas! ¡Rocky, escanea el suelo aquí y busca huellas! ¡Enseguida, Chase! ¡No hay señales de huellas aquí! ¿Algo dónde estás, Marshall? Solo pétalos alrededor del pedestal de medallas. ¡Acabo de ver algo! ¡Creo que necesitas venir aquí! ¡Mira ahí! ¡Dónde estaba la medalla de oro! ¡Pelo de gato! Pero no hay ninguna huella en la arena. Porque usaron algo para volar por el aire y... ¡Tiraron los pétalos de las flores! ¿Pero cómo vamos a atrapar a esos gatitos voladores? ¡Tengo un plan! ¡Tráeme esas medallas! ¡Detente en nombre de la ley! ¡Devuelva esas medallas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Mías! 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 ¡Ayuda! ¡Debemos salvar al alcalde, Handicard! ¡Sky! ¡Manténlo a la vista! ¡Entendido! ¡Está volando hacia la pared del cañón! ¡Red! ¡Perfecto! ¡Ahora devuélvanme las medallas! ¡Lo siento, alcalde! ¡Regresarán a donde pertenecen! ¡Muchas gracias, Chase y Pau Patrol! ¡De nada! ¡Siempre que sus medallas desaparezcan, solo aúye por ayuda! Fun fact time! The Mighty Twins, Tuck and Ella, have some pretty mighty powers. One of them can shrink super small, and the other can grow super big. ¡Pau Patrol! ¡Buen trabajo ordenando todo, cachorros! ¡Mañana nos divertiremos mucho en el concurso de vaqueros! ¡Los estaría animando! Creo que algo está sucediendo en el corral de los cerditos. ¡Oh, no! ¡Está caminando dormida! ¡Cerditos! ¡Me atoré! Mejor llámolos Pau Patrol. ¡Gracias, Rubble! ¿Cómo está su pie? Algo lodoso, pero voy a estar bien. ¡Por aquí, cachorros! Rubble, empuja a sus bloques de heno para cuidar a la alcaldesa. ¡Ahí está! ¡Chase! ¡Se dirige a donde están Oscar y Gallileta! Entendido, Ryder. ¡Skye, necesitamos un rescate aéreo! ¡Debemos mantenerla alejada del borde hasta que llegue Skye! ¡Chase, sube hasta allá! ¡Botas de succión! ¡Alcaldesa Goodway, deténgase! ¡Por favor! ¡La tengo! ¡Oh, lo siento! ¡Me perdí de algo! ¡Tuve un sueño increíble! ¡It's time for Paw Patrol Trivia! ¿Cómo well do you know the pups and the world of Adventure Bay? ¡Let's find out! ¿Qué object gave Paw Patrol superpowers? ¿A stinky sock? ¿A shiny cup? ¿A meteor? ¿Or a pencil? ¡I wonder what it could be! ¡It's a meteor! ¡The mighty meteor gave Paw Patrol their superpowers! ¡Wow! ¿Huh? ¡Paw Patrol! ¡Bienvenidos al campamento de rescate de los Paw Patrol! ¡Wow! ¡Sky tiene un equipo realmente genial! ¡Seguro no le importará si solo me lo pruebo! ¡Woof, woof! ¡Alas! ¡Totalmente extremo! ¡Debo dejar que mis fanáticos lo vean! ¡Miren esto, fanáticos! ¡El osado Danny X está en las nubes! ¡Wow! ¡Esto no es tan fácil como pensé! ¡Oh, qué bien! ¿Es un hermoso día para volar? ¡Danny está volando! Mejor llamaré a Ryder. ¡Creo que debí pedirle lecciones de vuelo a Sky antes de probar esto! ¡Vete! ¡No sé cómo funciona esto! ¿No tienes que construir un nido o algo? ¡Miren! ¡Ahí está Danny! ¡Que parece que trata de escapar de un águila! ¡Chase! ¡Ahora prepara tu red! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Debí perder al águila en esa última nube! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Chase, tu red! ¡Woof, red! ¡Y así concluye otra aventura del osado Danny X! ¡Lamento haber tomado tus alas por accidente, Skye! ¡Eso fue demasiado osado! ¡Incluso para mí! ¡Está bien, Danny! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Gracias, Patrón! El maíz está listo para la cosecha. Y Gallileta ya lo está disfrutando. ¿Qué es eso? La cosecha mática nos ayudará a recolectar el maíz en un santiamén. ¡Eso fue realmente fantástico! Me pregunto si la cosecha mágica puede cosechar otras cosas. Piensa en todo el tiempo que nos ahorraríamos. ¡Sí! Como guisantes o colinabos. ¡Oh! ¡A Gallileta le encantan los colinabos! ¡Ay! ¡Pero adónde se metió mi hermosa gallinita! ¡Cosecha! 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Qué le ocurre a la cosecha mágica! ¡Está fuera de control! ¡Y no encuentro a Gallileta por ningún lado! ¡Es hora de llamar a los Pau Patrol! ¡Cosecha! ¡Cosecha! ¿Encontraste a Gallileta, Skye? ¡Aún no, Ryder! ¡Seguiré buscando! ¡Wow! ¡Oh! ¿Logras ver qué pasa con la cosecha mágica, Rocky? Ah... La buena noticia, encontré a Gallileta. La mala noticia, está dentro de la cosecha mágica. ¡Sky! ¡Encontramos a Gallileta! ¡Está dentro de la cosecha mágica! ¡Enseguida! ¡Garra! ¡Ven aquí, Gallileta! ¡Sujétate! ¡Cosecha! ¡Wow! ¿A dónde va la cosecha mágica? ¡Sube, Gallileta! ¡Creo que alguien estará muy feliz de verte! ¡Aquí está, alcaldesa! ¡Sana y salva! ¡Oh, Skye, gracias! ¡Eres la mejor!